Desde la dirección del programa y desde los tutores creemos que este programa aporta una visión totalmente innovadora y totalmente distinta del mercado, ya que además de aportar la parte fundamental que tiene que tener un control, que es la parte técnica, de ofimática y de herramientas, aporta una visión que es la parte más estratégica y la parte más de componente humano, que es la gestión de equipos, la gestión más emocional, el saber entender que al final los números no solamente se consiguen haciendo fórmulas o haciendo grandes excels, sino también entendiendo a la persona que tienes delante y sabiendo gestionarla para llegar a ese objetivo.